hola chicas y chicos el día de hoy les voy a enseñar cómo curar las cazuelas de barro verde de una manera facilísima y bueno esto va a petición de todas mis amigas y amigos que me han dejado en los comentarios que cómo pueden curar este tipo de ollas y el día de hoy pues eso es lo que vamos a hacer y como les dije esto es muy fácil de hacer vamos a necesitar solamente un sencillo ingrediente y bueno yo tengo estas cazuelas de barro que las compré en axón pa oaxaca y pues ya en otro vídeo les enseñé todo lo que traje de axón pa pero en esta ocasión bueno aquí tengo algunas como son estas esta de acá algunas que todavía no he curado esta tampoco la he curado otras ya las he utilizado así que no se las mostré aquí en este vídeo y lo único que voy a utilizar son nopales que yo ya los compré limpios y hasta cortados así que bueno ya nos vamos a ahorrar este paso de limpiar los nopales y todo ese tipo de cosas y es lo único que vamos a utilizar para curar las ollas y esto nos va a ayudar para que cuando las utilicemos para freír el aceite no se vaya a filtrar o no se vayan a quebrar tan rápido porque hay veces que las ollas de barro tienden a quebrarse muy rápido porque no las curamos de manera correcta y también voy a aprovechar este espacio para trasplantar estas hermosas noche buenas que acabo de comprar apenas hace ratito una en rosa matizada y esta pues es ahora sí que viene siendo pues la más típica que es la noche buena de color rojo también había en blanco en rojo matizado y bueno todas se veían preciosas pero yo solamente traje estas dos así que ahorita las vamos a trasplantar aprovechando que pues estoy aquí con ustedes también vamos a hacer esto ya compré las macetas porque como ven traen muy poquita tierra y la planta pues ya está bastante grande así que necesita ser trasplantada aquí vamos a poner suficiente agua a que llegue arriba de la mitad de la cazuela y ahora le vamos a poner los nopales que por todo viene siendo como unos 10 nopales grandes picados aquí vamos a esperar a que comience a romper el hervor y tenemos que ponerle bastante lumbre para que se cocine esto mucho más rápido y yo le puse ese pequeño comal para que no se vayan a tiznar mis cazuelas de barro en cuanto comience a hervir vamos a estar revolviendo de vez en cuando para que se cure por todos lados la cazuela ahora sí voy a pasar a trasplantar las noche buena y bueno yo compré estas macetas que están bastante grandes son de plástico le voy a poner tierra negra hasta la mitad y ahora sí vamos a poner estas hermosas plantitas en la maceta y miren ustedes como ya toda la raíz la tiene de fuera así que ya le urge que la trasplantemos porque si no si la dejamos así pues se va a secar muy rápido igual esta la vamos a trasplantar y las vamos a poner bien derechitas para que bueno no nos vayan a quedar ahí todas chuecas y ahorita ya le vamos a poner lo que es la tierra negra vamos a ponerle bastante casi pues ahora sí que solamente vamos a dejar unos 4 centímetros de arriba hacia abajo en la maceta para que al momento de regarlas pues no se nos vaya a estar como que saliendo la tierra o el agua les muestro la tierra que yo utilizo es esta tierra negra que compró en el vivero la venden por costal y es buenísima de hecho es la mejor tierra para sembrar plantas o para trasplantarlas una vez que ponemos la tierra vemos que nuestra planta quede bien derechita que no nos vaya a quedar chueca y entonces comenzamos a acomodar muy muy bien toda la tierra ahora sí ya terminamos y están listas para decorar el lugar que tú quieras o donde tú las quieras poner y ahorita no las voy a regar porque el señor del vivero ya las había regado y aparte la tierra que le puse está bastante húmeda y me dijo que las regara cada tercer día y cada 15 días o cada mes ponerles abono esto ya estuvo hirviendo durante unos 15 minutos ya lo vamos a retirar de aquí del fuego y lo vamos a poner en un lugarcito donde esto se vaya enfriando el agua no se la tenemos que quitar ni los nopales ahí los vamos a dejar hasta que se enfríe por completo y si tú quieres puedes volver a reutilizar esa agua juntamente con los nopales para curar alguna otra cazuela y bueno pues yo así me voy a quedar curando todas las demás que me faltan incluso también pueden curar esta hermosa olla verde así de grande porque también se utiliza para la lumbre de leña o la estufa y bueno chicas y chicos así es cómo han quedado estas preciosas macetas de nochebuena ahorita ya voy a ver a dónde las voy a acomodar pero mientras pues las puse aquí para decorar un poquito miren nada más qué belleza y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy yo les mando muchos besos muchos abrazos no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación nos vemos en la próxima bye bye